La relación amorosa del productor Juan Osorio y la joven actriz Eva Daniela, quien es 40 años menor que él, ha generado demasiada, demasiada controversia desde sus inicios. Esto principalmente por la gigantesca brecha de edad que existe entre ambos, ya que el productor tiene 64 años de edad, mientras que Eva Daniela apenas está en sus 20. La opinión del público afirma que esta joven es una interesada y que únicamente está buscando el dinero del productor. Juan Osorio lleva a Daniela, ya llevan varios meses de relación y a través de redes sociales, vaya que lo han demostrado. Ellos a cada rato suben fotos, videos, memorias que tienen juntos, a ellos no les importa el qué dirán y quieren convencer a los escépticos aplicando la frase, para el amor no hay edad. Pero bien lo dije desde un inicio de la situación actual, en estos momentos que nadie está saliendo de su casa, habrá muchísimos, muchísimos embarazos y parece ser que en esta pareja también aplica lo mismo. A través de su cuenta oficial de Twitter, el hijo de Juan Osorio, Emilio Osorio, sorprendió con un inesperadísimo mensaje. En este nos dejó especulando si es cierta la noticia o no es cierta la noticia. Parece que Emilio Osorio tendrá un hermanito, ya que la novia de su papá está embarazada. Emilio Osorio escribió con sus propias palabras. Cara de cuando te enteras que tendrás un hermanito. En esta imagen podemos ver que el joven actor tiene cara de sorprendido y se está tapando la boca con las manos. Esta es una clara señal de que la noticia lo dejó sin palabras. Rápidamente todo internet empezó a hacerse la misma pregunta. Eva Daniela, novia de Juan Osorio, ¿está embarazada? Vale la pena recordar que tan solo hace un mes Juan Osorio afirmó que él sí tenía el deseo de convertirse nuevamente en papá, junto a su novia Eva Daniela. En este momento hacemos una pequeña pausa para recordarte en un corte comercial, Eva Daniela es 40 años menor que Juan Osorio. A través de diferentes plataformas los internautas reaccionaron con comentarios que dicen lo siguiente. Yo creo que Juan Osorio ya no embaraza o sí, ¿y a poco sí será de él? ¿Para qué andan haciendo chamacos a esa edad? Si no saben si los van a alcanzar a criar. Yo digo que la chica dijo, me embarazo porque aquí está mi futuro monetario. Oigan, en mayo hicieron un TikTok diciendo, amor, ¿y qué tal si nos visita la cigüeña? Los embarazos sí o sí están de moda y Juan Osorio está aplicando la misma. ¿Qué nos dijo la actriz y cantante Lin May hace poco? Supuestamente a sus casi 70 años ella también está esperando un bebé. De igual manera por todas partes empezaron a decir que esta noticia se la deberían de mandar a Nurka para que nos diga qué opina. Por si esto no fuera suficiente, salieron unas cuantas personas que aseguraron ser excompañeros de Eva Daniela del CEA. Ellos publicaron que al parecer esta joven andaba con todo el mundo y que lo único que ha estado buscando es obtener fama y dinero. Y a ver, seamos sinceros, si tú estás estudiando en el CEA, ¿con quién te convendría más andar? Con una persona que apenas estaría comenzando sus estudios para ver si comienza una carrera actoral. O con el productorazo de Televisa, Juan Osorio. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.